I'm P.I., I'm P.I., I'm too fat, mi Tampa Music, díselo, yo sé que tus pedres no te quieren conmigo, y pa' tu madre soy un enemigo, y que no soy como tus amigos, si me la falsa es el bello, yo soy tu abrigo, y que tú me quieres, que te gustan los de barrio, te gustan los marrones, baby. Vámonos para mi color, y que nuestro amor brille como el sol, salgamos adelante, yo no soy ningún maleante, mi amor por ti pesa como un elefante, mi caminar contigo se hace muy elegante. Y tú me gustas mucho, mami yo todos los días por ti lucho, cuando tú no estás me fumo todos los puchos, no me rendiré hasta quemar los cartuchos, aunque tus padres no te quieran conmigo, yo lucharé siempre para estar contigo, es que yo no sé que eres ser tu amigo, yo nací mami para ser tu abrigo. Vámonos para mi color, y que nuestro amor brille como el sol, salgamos adelante, yo no soy ningún maleante, mi amor por ti pesa como un elefante, mi caminar contigo se hace muy elegante. Vámonos para mi color, y que nuestro amor brille como el sol, salgamos adelante, yo no soy ningún maleante, mi amor por ti pesa como un elefante. Mi caminar contigo se hace muy elegante.